En la opinión de Carlos Álvarez, el arquitecto de familias. La envidia es una emoción que provoca angustia, tristeza, rencor y que se origina entre otras cosas por el egoísmo. Este deseo de querer lo que tiene el otro provoca una sensación de intranquilidad y de intolerancia. La pregunta es, ¿los niños envidiosos nacen o se hacen? Los hijos no nacen envidiosos, se hacen envidiosos. Y normalmente por el mal ejemplo que les dan sus padres o por la mala educación que reciben. Los padres que tienen niños envidiosos pueden ayudarles ofreciéndoles muestras de cariño, mucho amor y paciencia. Ellos necesitan que se les ayude a entender sus sentimientos para que aprendan de sus errores y sus defectos. Y sobre todo, hay que hacer hincapié en lo que hacen bien y en sus cualidades. Es importante aprender a detectar los sentimientos y conductas que pueden generar envidia, ya que esto afecta al niño en su bienestar emocional y en sus relaciones interpersonales. Cuando el sentimiento de envidia en los niños se vuelve muy intenso, puede llegar a ser destructivo. Esto sucede, en el peor de los casos, cuando la envidia no se puede controlar. Recuerda, así como la polilla arruina la ropa, de la misma manera la envidia consume al hombre. Hola, te habla Carlos Álvarez, el arquitecto de familias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.